Chikung Bienvenidos a las clases de Chikung, mi nombre es David vamos a empezar con esta modalidad de pequeños ejercicios, pequeñas clases en las cuales vamos a ir mostrando los ejercicios para que puedan hacerlos en casa pero para que esto ocurra es necesario comprender que en la práctica de Chikung buscamos objetivos concretos y que tiene que haber una voluntad o una atención concentrada para poder lograr esto el Chikung es una práctica muy antigua que lo que busca es recuperar el flujo natural del cuerpo el flujo circulatorio, o sea más material y más concreto el flujo de los órganos, del sistema circulatorio, del sistema hormonal de todo lo que compone el cuerpo material y circuitos o del flujo más sutil del cuerpo el flujo respiratorio, el ciclo de las emociones el ciclo de la espiritualidad, la comprensión, la mente a veces estas prácticas ayudan a que la mente esté un poco más estable y nos permite pensar más claramente en base a eso uno va haciendo acciones más responsablemente quizá esta es la parte más espiritual del Chikung cuando logramos tratar de dar lo mejor en cada ocasión esa claridad de la mente el estar continuamente consciente los movimientos que vamos a ejecutar son completamente relajados y sin fuerza la respiración debe ser regular vamos a ir recorriendo diferentes planos ya les dije, sistema respiratorio principalmente y luego ir conociendo diferentes puntos donde la energía se concentra a veces y generalmente está más comprimida vamos a tratar de desprender y desenredar esos espacios así que mucha suerte y comenzamos lo primero que vamos a hacer es colocar una postura de ancho de hombros una ropa cómoda y vamos a comenzar la clase con la respiración abdominal una respiración en el Dantien el punto que queda dos dedos debajo del ombligo ese punto es el que nos va a dar mayor beneficio en la práctica vamos a buscar esta respiración por ahora cuando aparezca vamos a notar que todo el cuerpo se relaje a partir de esta forma relajada del cuerpo empezamos a movernos empezamos a explorar el cuerpo y todos los planos de los que hablábamos al comienzo lo primero que vamos a percibir es que el cuerpo quiere respirar y quiere moverse quiere desbloquear un montón de lugares rígidos quiere volver al movimiento flexible es algo natural en el cuerpo vamos a darle esta posibilidad aflojándonos en forma espontánea de un lado al otro moviendo los hombros, la espalda, el pecho y reconociendo que hay espacios más rígidos espacios donde es más compleja el movimiento podemos explorar por ejemplo la cintura haciendo círculos pero círculos verdaderamente pequeños como si con el sacro quisiéramos dibujar en el suelo y de ahí a partir de ahí exploramos las pequeñas articulaciones y movimientos que tiene nuestra cadera y como comunica la parte alta con la parte baja del cuerpo habiendo producido este enlace vamos a bajar la postura y subirla y a partir de ahí también generar patrones de movimiento o ondulaciones en el movimiento del cuerpo que me permitan ir conquistando espacios articulares luego ya estamos para ir al plano de los dedos y de las manos de los pies despegando la planta de los pies los dedos de las manos la cabeza y la cara que se relaja la cara estos puntos los vamos a recordar siempre las manos, las espaldas de las manos las plantas de los pies la cara y la cabeza son cinco puntos que ahora vamos a explorar de esta manera colocándonos como una estrella y respirando esta es la primera etapa lo que vamos a sentir al tratar de estirarnos como una estrella el cuerpo va a querer abrirse continuamos con la exploración habíamos quedado en esta postura de la estrella como el primer objetivo de percibir el cuerpo si el cuerpo se quiere estirar quiere llegar a las extremidades tengamos en cuenta eso porque ahora le vamos a dar otro enfoque entrecruzamos los dedos inhalo y me voy a estirar dedos de las manos o los brazos o todo el cuerpo se va estirando como si fuera una gran red puedo despegar la planta de los pies y me voy a estirar voy a percibir que el cuerpo está conectado que cuando se desprende una parte permite que la otra se deserriede también vamos a buscar esta conexión facial este plano que hace que todo el cuerpo sea uno porque esta conexión nos va a dar muchísimos resultados beneficiosos para la práctica a partir de este estiramiento voy hacia abajo también voy hacia abajo hacia un lado suavemente y hacia el otro y continúo percibiendo esta cualidad que tiene el cuerpo de estar conectado esta cualidad cohesiva entrecruzo inhalo vuelvo a subir esto se llama estiramiento y exploración de las fascias estiramiento y respiración de las fascias dejo la respiración relajada porque cuanto más relajada está la respiración más me va a permitir estirarme con un elástico puedo suavemente hacer una pequeña torsión suave inhalo exhalo cuidado con las rodillas en este punto debo encontrar la cohesión y la unión elástica del cuerpo no a los tirones aflojo relajo y a partir de ahí busco esta unión en el cuerpo haciendo movimientos espontáneos y naturales por un momento lo que voy a hacer es solamente dejar que el cuerpo se mueva y me vaya indicando el estado de los músculos el equilibrio en algunas posturas puedo arriesgar más el equilibrio y la fuerza todo con una respiración muy suave esta es la segunda etapa de la preparación para los movimientos y volvemos a la respiración y volvemos a la estrella perciban ahora que sucede con el cuerpo si no es que todo el cuerpo quiere respirar continuando con la secuencia de la secuencia de los movimientos que habíamos practicado que estábamos haciendo el siguiente movimiento el siguiente movimiento es lateral y la búsqueda del movimiento va a ser la apertura inhalo exa y exa y exa como si estuviera abriendo una puerta pero justamente esta puerta sería la mitad de mi cuerpo que se abre, tanto frontal como posterior, anterior como posterior. Busquen toda la gama de movimientos que les invita este ejercicio, descomprimir los homóplanos, los hombros, este trabajo de brazo bien hacia atrás, va a llegar un pequeño movimiento de torsión, que es justamente la imitación hacia otros sistemas de Qigong que van a tratar sobre los tendones, sobre torsiones más firmes. Este movimiento como estamos indicando, busca apertura, muy relajada del cuerpo. Si el cuerpo pide ingresar en otro plano, que es el de los tendones, háganlo con mucha delicadeza, siempre muy relajado, siempre todos los movimientos de torsión que encuentren, que sean relajados, porque lo que buscamos en este trabajo es que la energía no se estanque en ninguna parte, que circule, que fluya y que descomprima. Así.